Hola chicos, ¿qué tal? Finalmente tenemos, bueno, tenemos la primera tienda de la temporada, ojo, primera tienda de la temporada, bueno, en realidad fue la de ayer, pero bueno, ya sabemos que hubo una caída masiva en, bueno, con Fortnite y tal, pero ya tenemos la primera tiendita 9 de marzo, chicos, 9 de marzo, ya saben, si van a comprar el club de Fortnite, si van a comprar cualquier cosita por acá, por el juego, no olviden por favor colocar el código xdreamy en la tienda, también apoyarme dejando un like y suscribiéndose, ¿vale? Y también, no olviden también, por favor, comentenme al final del video qué tal les ha parecido la tienda del 1 al 10, ahora sí, vamos a ver qué salió en la tiendita, pues bueno, acá sale primerito por el tema del pase de batalla, que bueno, ya me lo regalaron por ahí el señor Didito, y vamos a ver qué tenemos, el pase de festival que todavía se mantiene en tienda, el club, vale, paradero, playero, están las casitas del modo Lego, por si es que les gusta, no sé si está desde allí, creo que no, Pero tenemos estas 7 construcciones, 44 objetos de decoración, bueno, no está nada mal, se ve súper cute, eh, se ve súper cute todo, se ve a 1900 pavos y tienen todo, bueno, todo este tipo de casa de playa, son 3, 6, 7 edificios y bueno, cosméticos y demás, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el paseo playero, cabaña costera, también por aquí, nada mal, vale, una hamburguesería, jope, una hamburguesería, amigos, por aquí también lo tenemos, franquicia hamburguesa, restaurante insignia, Que bueno, tiene como una, tiene la misma forma que el, en la ciudad en el mapa, ¿no? Que había hace, creo que en el capítulo 1 o capítulo 2, pero bueno, tenemos por acá los cosméticos, más cosméticos de Lego, que creo yo debieron hacer tiendas distintas, la verdad chicos Y tenemos el cuartel también por acá, general de hamburguesa, 1800 pavos, decoración de exterior, 600 también, caudillo, cárnico, es skin de hamburguesa, 1500 pavos con su versión Lego, tenemos a Eminem, que todavía, pues, se mantiene desde el día de ayer Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí, bueno, tenemos también la versión Marshall, 3000, no, esperen, ¿cuánto está esto? ¿2000? Sí, 2000 pavos, 2000 pavos todo ese cosmético, de ahí la skin por separado, le está valiendo 1500 pavos, estilo original, tienen el perro de guerra, valquiria, 2000 pavos, la delta a la gélida, arcángel, tenemos por acá el pico virtud ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el caballero araña, la skin de chispazo, vale, skin de chispazo, lote de ratataque, 1800 pavos Camille, también por separado 1500, finalmente la skin de Rufus, que salió el día de ayer, amigos, esta skin la vale la pena, vale, vale la pena completamente 1200 pavos, escudo reciclado también por acá, la skin de Rex, cubo increíble, brazadas, 500 pavos, aterrizaje de héroe, 200 pavos De ahí tenemos por aquí el punto focal, 1800 pavos, pioneros, Lady Gaga, bueno, equipate para festival, canciones y creo que eso sería todo Bueno, esto de acá, Dominus GT, ruedas, paquetes y nada más chicos, eso sería todo por la tienda del día de hoy No olviden por favor dejarme un like y suscribirse si desean apoyarme Gracias por ver el video